Bueno, me parece que es una ley equilibrada, que es una ley positiva, que los ciudadanos podrán comprobar que les va a traer un nuevo, ese nuevo modelo de difusión de la cultura. Aquellos que tienen esas actividades vendiendo, alquilando, haciendo difusión de productos culturales, sean libros, sean películas, sean música, que realmente no han adquirido en ningún sitio, no tienen permiso para ello, no tienen contratos, pues simplemente podrán desarrollar esa actividad igualmente teniendo los contratos al día. No es muy distinto de quien abre, qué sé yo, un establecimiento de hostelería, pues tiene que vender los refrescos y los vinos que haya adquirido en unas bodegas, no que haya sustraído de los almacenes de las fábricas, porque entonces no reportaría beneficio a la colectividad, ni a los bodegueros, ni a quienes recogen la uva, ni a quien transporta las botellas de vino hasta el destinatario final.